¿Qué es el murmullo de las abejas? Se considera que el murmullo de las abejas es uno de los más importantes descubrimientos editoriales del año 2015. Sofía Segovia, su autora norteña, escribe una historia tremendamente conmovedora de un bebé que se encuentra cerca de un panal de abejas. Ha sido picado completamente, pero no solo es la historia de un bebé, sino que es la historia de una época, es la historia de un país. Tienes que leer esta historia, es una historia de amor, de pasión y una historia que tiene que ver con lealtades. Las lealtades de una nana y las lealtades de toda una familia con ese niño que crecerá alrededor de las abejas.